Bienvenidos a la fiesta que nunca acaba, la pico party. Y vamos a continuar chicos con esta sección donde yo hago una recopilación semanal de pequeñas movidillas fitness que por sí mismas no dan para vídeo pero que las juntamos y la fiesta continúa. Es una sección que particularmente me gusta mucho porque yo me divierto aquí grabando, ya sabéis, aquí no hay piloto. Y bueno, la comunidad fitness ya sabéis cómo es, es una fuente inagotable de movidas. Por lo cual, nunca va a pasar hambre esta sección. Comenzamos con la primera. La primera es una chorradilla, es para abrir boca, para ir calentando el estómago. Esaian Kiwi, una mujer que nos ha estrenado aquí en este maravilloso canal, la novia de Titán, el señor que nunca se rinde. Creo que a partir de ahora le vamos a llamar así, en vez de Titán va a ser el señor que nunca se rinde. Esta chica posiblemente tenga una de las mejores ediciones dentro de la comunidad fitness. Edita los vídeos muy bien, tiene conocimientos bastante avanzados de edición y encima se le ocurra bastante, le mete cariño. También su edición se caracteriza por ser bastante elegante, bastante limpia, agradable a la vista. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La creatividad, chicos. La creatividad es como la fantasía, los unicornios. Esa capacidad para crear. Esa capacidad de crear una idea para después llevarla a la práctica. Kiwi edita muy bien, pero la creatividad a veces la coge un poco prestada. El otro día la señorita Kiwi subió un vídeo y en dicho vídeo salía una intro muy currada que a la gente le gustó muchísimo. Pero yo al verlo dije, pero bueno, señorita, ¿te has inspirado un poquito en otra persona? Un poquito. Esto. Después, en el vídeo, comencé a ver un montón de mensajes bonitos de sus seguidores, de estas personas tan lindas, tan bellas, tan inocentes, tan llenas de luz. Mensajes de este estilo. Así, así o así. Y el calvo malvado que pasaba por allí y lo vio, dijo, no. En mi comunidad fitness, no. La verdad, solo tiene un camino. Kiwi, entras a jugar. Hoy, en nuestro programa de parecidos razonables, tenemos el extraño caso de Kiwi. Una mente prodigiosa, que va en completa sintonía con otras mentes del mundo. Tan en sintonía, que todo parecido, es mera casualidad. Y le dice Francisca J. Cáceres, te quedó increíble el inicio del vídeo. Me encantó tu creatividad. De Saiyan Kiwi, amiga mía, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿todo bien? La mujer que alguna vez me tiró alguna indirecta, con mucha condescendencia, haciendo alusión como que hablar de otros es de insectos. Como te gusta a ti decir, ¿eh? Insectos. Lógica de Kiwi. Hablar de otros, mal. Insecto. Copiar a otros, bien. Seguimos para bingo. Vamos con la segunda movida semanal. Una movida que prácticamente incendió durante 24-48 horas todo Instagram. Instagram era llamas. Por lo visto, una moza intrépida, que yo no la conocía, pero debe ser famosilla dentro de los reality shows. Esto es de Telecinco. Al loro, ¿eh? Reality shows. Bueno, pues la moza intrépida subió estas historias. Antes de hablar sobre un producto, pues evidentemente probarlo. Y eso es lo que estoy haciendo yo con los parches de Nati Slim, con Fit Patch, que vais a alucinar. Porque son unos parches para adelgazar en casa. O sea que las circunstancias en las que estamos vienen que ni al pelo. En el anterior story van 30 parchecitos como este. Y antes de enseñaros cómo me lo coloco y tal, os cuento que son 100% vegetales, no testados en animales, muy importante. ¿Y cómo funciona? Pues utiliza la tecnología transdérmica para difundir todos sus efectos a través del cuerpo. Os cuento. Muy sencillo. Mirad, cogemos el parchecito, lo despegamos, lo veis, ¿no? Te lo pegas aquí, en el estómago. Lo usas durante 12 horas. O sea, si durante 12 horitas es suficiente. Suelta calorcito, o sea, estimula el metabolismo. Fomenta la quema de grasas. Te quita el apetito. Te ayuda a hacer la digestión. Y el pelo. Esos parches te devuelven el pelo y el amor de ella si lo perdiste. Maravilloso. 2020 y seguimos igual con productos milagrosos. Productos que te van a aportar unos beneficios de la hostia de una manera sencilla. O sea, tocándote los huevos. Y encima rápido. ¿Para qué quieres más? Si nos vamos, chicos, a la página que publicita la intrépida moza, te refinarás fácilmente. El 79% de los usuarios afirman haber alcanzado su objetivo. 79% ¿por qué? Porque nos lo sacamos de los huevis. Porque es impar y suena bien. También son los aliados perfectos para alcanzar sus objetivos rápidamente. Activando la digestión desintoxicante y reduciendo la necesidad de comer. Chicos, vamos a enviar unos cuantos paquetitos de estos a África y a salvar vidas. Lo mejor de todo son sus ingredientes que reúnen lo mejor de la naturaleza para alcanzar sus objetivos de adelgazamiento. Y son putas flores. Más flores. Pero que esto tiene que estar en un jardín. No en un estómago. Naranja. Flores. Pero míralas qué bonitas. Refínese naturalmente. Yo es que no sé si utilizaría refinar para esto, ¿eh? Refinar un estilo arquitectónico, refinar el lenguaje, pero refinar una persona no me suena bien, ¿eh? Mientras sigan existiendo este perfil de personas que no quieren hacer ni el huevo y siga habiendo tanta ignorancia en cuanto a alimentación y entrenamiento, estos productos van a seguir. Y bueno, en la comunidad fitness de Instagram pues empezaron a sacar las antorchas, la gente y le cayó la de Dios a la moza intrépida. Que en lo personal le dará exactamente igual. Porque este tipo de promociones o colaboraciones te untan un dinerico, tú lo subes y ¡hala! ¡Fiesta! Y bueno chicos, llegamos a la parte final, la parte más suculenta, la parte más sabrosa del filetón. La guinda del pastel. El otro día Strongman Tarraco subió un vídeo donde hablaba de los récords no oficiales. Y encima de portada puso récords de los cojones. Cuchones. Y aquí catalán y todo, ¿eh? Y fue subirlo y de repente mi bandeja de mensajes directos de Instagram pues empezó a petar un poco. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo los mejores vigías de los siete mares. Pero debería haber una opción en la que con que me lo mande uno, ya vale. Pero claro, el segundo no lo sabe que primero me mandó. El tercero no sabe que ha habido uno y dos que ya me han mandado. Y así sucesivamente. Hasta que me colapsa en la puta bandeja de mensajes. Bueno, la cosa es que no sé cuántos mensajes me mandaron, pero básicamente me venían diciendo que el señor Tarraco había sacado un palo y le había metido a Joan así. Y bueno, me meto y empiezo a leer un poco los mensajes para ver qué se cuentan. A ver si estaba el minutero, el de los minutos. Coño, ese es súper importante. Ese es el tío que tiene la labor más importante de toda YouTube. El tío que tú te metes en un vídeo y bajas a los comentarios y te dicen qué minuto empieza lo importante. Lo sabrosón. Pues bajé y no estaba el tío de los minuteros, pero había un montón de mensajes de este estilo. Así, así y así. Y yo, bueno, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Pero que ha habido aquí un palazo bueno? Vamos a verlo. Veo el vídeo y sí que hay un momento donde parece que le mete una indirecta sabrosona al señor Joan. Pero después en los comentarios el señor Tarraco hizo un llamamiento a la calma a que se apaguen las antorchas diciendo que era una crítica general y que no era específicamente para nadie. Y claro, yo he llegado a ese punto indirecta o no, esto es una puta fiesta y yo os tengo que dar música. Una persona que le cuesta la clavada se mete aceite y subes 30 o 40 minutos. Eso no vale, no vale. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Aquí acaba esta recopilación semanal de movidillas. Espero que os haya resultado muy entretenido, que hayáis pasado un buen rato, que es lo importante. Y chicos, antes de irme, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.